En la dulzura de un mundo de sal, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo de sal, una historia les voy a cantar. En el fondo del mar, muy lejano del sol, había un pececito que no tenía color. Todos vivían a su alrededor y nadie lo veía, pues no tenía color. Nadabase al fondo del mar, para ver si un amigo podía encontrar. Pero todos al ver que era como el cristal, corrían, corrían, para no verlo más. Más la vida de colores se llena, cuando hay amistad, cuando hay amistad. Y verde como la esperanza, sus aletas tendrán. Todos tienen sus colores. Los tuyos, ¿dónde estarán? En el fondo de todos están tus colores. Y no todos están en el fondo del mar. Si el color es amor y el amor amistad, con la luna tal vez podrías tratar. Sé feliz, que hay razón, ya la luna te ha dado un color. Sé feliz, que hay razón, ya la luna te ha dado un color. Sé feliz, que hay razón, ya la luna te ha dado un color. Con amor, decisión, pudo al fin encontrar. El color y la felicidad. El color y la felicidad. y la felicidad